Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Pero de buenas tiene poco. Acabo de ver la noticia, viernes 15 de febrero, la directiva del Barça acaba de renovar a Ernesto Valverde un año más. Y dicen gracias a la plantilla. Yo diría más bien gracias a los pesos pesados. Porque Valverde es un entrenador poco valiente y su política ha sido clara. Yo voy a poner siempre a los pesos pesados, estando bien o estando mal. Y así nunca me van a hacer la cama y nunca me van a echar. Y el resultado aquí está. Me quedé sin palabras, me quedé en shock, me quedé bloqueado. ¿Cómo esta directiva puede renovar a un entrenador que ha regalado sinceramente la Champions el año pasado al Madrid? Haciendo ridículo contra la Roma. ¿Cómo se puede renovar a un entrenador que está desperdiciando los mejores años de Leo Messi y que se está cargando a la cantera? ¿Cómo se puede renovar a un entrenador que está gestionando muy mal al equipo? Y la prueba aquí está. Estamos en febrero. Estamos en lo decisivo de la temporada y el equipo está como el año pasado, fundido. Y me estoy... Y ya me temo lo peor. Ya me temo lo peor. Quedarnos otra vez en cuartos de Champions y eso, y eso, si no nos manda afuera el Lyon. Cuidado, eh. Cuidado. Yo, sinceramente, creo que está en las manos de los socios y de los aficionados cambiar esto. Mientras que no hacemos nada, ni los aficionados ni los socios, esta vergüenza va a seguir. Yo, al menos, aporto mi granito de arena y estoy denunciando esto verbalmente, lo que está pasando en nuestro club, la vergüenza que está pasando en nuestro club, pero yo creo que tenemos que hacer más. Yo creo que la solución va a ser una moción de censura, mandar a esta gente fuera, mandar a este entrenador fuera y que el Barça, pues, otra vez más, empiece a vivir sus mejores tiempos de verdad. Porque creo que con esta política no vamos a ninguna parte y lo que vamos a hacer es que otros equipos se aprovechen de ello y que ganen más títulos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.